Hola FIFA Maniacos, yo soy Peluca y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal parceros El día de hoy aquí estamos nuevamente en el maravilloso, increíble juego de FIFA Mobile Y voy a estornudar a la virga, porque siempre que grabo estornudo no me la creo Pero bueno, estamos aquí en FIFA Mobile y la X a la virga me colegisimos Bueno, parceros, hoy les traigo la solución, el bug entre comillas de esto de los anuncios Que no nos deja ver los pinches anuncios, que nunca deja ver los anuncios Y vamos a solucionar eso y aparte quería traerles también un trade, o sea dos cosas en un solo videito ahí rapidinho Y aparte ahorita en la noche hago otro video que no sé que va a ser Me imagino que algo super increíble como siempre, todos los videos son maravillosos No, pero bueno, vamos a empezar con esto que es lo que voy a poner en el título de cómo solucionar el bug Bueno, aquí ven ustedes que no me deja ver el anuncio, obviamente Lo que voy a hacer es llegar, cerrar eso ahí obviamente Y volvemos y entramos al FIFA Increíble Mobile Y pues esperamos a que cargue este maravilloso, increíble juego Ahí estaría cargando, vamos, vamos FIFA Tú puedes, yo sé que tú puedes Verga, están poniendo música ya, no, rápido, rápido, rápido Ay compañeros, que esto no carga, me cago en los muertos No me tiras, la verdad carga muy rápido en este celular Pero creo que es por el internet Esperemos compañeros, por favor, a ver Carga por favor FIFA Ya está cargando, entra, está entrando Entra FIFA, que te pasa, siempre me carga super rápido Apenas grabo, o sea apenas grabo, estornudo Ponen música Aparte FIFA no entra Es que es que estoy llevado compañeros A la verga, voy a poner pausa mientras que esto carga Ah, ya cargó, ya cargó Fuá chaval Bueno parceros, como ven Ya cargó Y ahora vamos al evento Suculentísimo Le damos aquí, le damos ver Y como ven ya nos deja ver El anuncio Así de sencillito Se soluciona este bug Este fallo Bueno, espero que YouTube no me vaya a poner Copyright ahora Por este pinche anuncio Resumir Ah no, 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 parar Y ya verga Vamos a ver Ahí ya nos deben de dar los Los puntos Ojo, ojo Con esto que descubrí algo No necesitas ver todo el video Para que te den los puntos Y bueno parceros De esta manera ya te darían los puntos Ya no tienen que hacer nada más Increíble Maravilloso Vamos por esa X No, bueno Voy a traerles el tradeo Que vamos a buscar a Sardeus Que con él es el que se puede Traerlear ahora mismo En FIFA móvil Y la verdad Está muy increíble A ver Lo pongo aquí Sardes 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 Vamos a ver Si lo encuentra De esta manera Si ahí estaría Es 88 Y GL Máximo aquí 88 Ahí estaría Más o menos Ah, pero también está el de 71 Bueno, pero ahí ven Más o menos Más o menos Sardes Está en 3 millones De monedas O sea, en 3 millones Lo vende súper rápido Entonces vamos a poner aquí Precio Como máximo Aquí vamos a poner Esperen 100 A 2 millones A la verga 2 millones 450 mil Ahí estaría Increíble A ver si lo encontremos A un Sardeus Ay, pero es que estoy Encontrando a este De Aquí 88 Listo Ahora sí Ahora sí, compañeros Bueno, como ven A este es el tradeo El filtro Tienen que poner este filtro Encontrar un Sardes De estos En ese precio Ojito Que había uno de un millón A la verga O sea, tienen que aprovechar Si encuentran uno de un millón Porque Cómprenlo inmediatamente Porque los pueden vender En 3 millones Hasta 4 Con esto te vas a ganar Muchísimas monedas A ver, a ver Estamos aquí dándole Vamos a ver Si alcanzo a comprar uno Y lo vendo Para que ustedes vean Como se venden de rápido Y aparte De venderse rápido Se ganan muchas monedas Que es lo mejor Es que miren El precio, compañeros 1.900.000 1.700.000 Y lo puedes vender En 3 millones Te lo compran Mira, aquí hay uno De 458.000 A la verga Lo vendieron En 458.000 Por aquí hay unos Que venden en 3 millones O sea, súper caros Y la gente los compra Porque los necesita ¿Por qué? Porque con este jugador Se pueden obtener Muchísimos doblones Entonces, parceros Pónganse en a la verga Ahí activos Voy a poner un filtro Más bajo A ver 2.100.000 A la verga Así estaría Y buscamos Ahí estaría 1.900.000 1.800.000 Hay que actualizar Y actualizar El filtro Es de constancia O sea, ustedes saben Que para traear Hay que ser constantes Si no, pues no se va a poder Traear Obviamente A la verga A ver Venga, vamos Vamos Dime que sí Compañero Por favor Que me salga Un Sardews ahora Es que necesito Solo uno Compañero Solo uno 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 Para Demostrar A la verga A ver A ver Un Sardews No me sale nada Todos los venden Súper rápido O no sé Si es que estos Son repetidos Pero no me sale Ninguno Compañeros Que hago A la verga Vamos Vamos Dame un Sardews Por favor Uno 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 Con un Sardews Tengo Vamos Vamos Compañero No sale nada Y hay muchos O sea, hay muchos Pero no No me sale Ninguno Eh, que falla Apenas grabó No salen Ahorita había en un mood Y dije voy a comprar uno Y ahora sí Ya no puedo comprar ninguno Todos los compran Súper rápido Ese de 500 mil Lo hubiera Podido comprar yo Pero bueno Ya va al INEP O sea, miren Hay unos de 500 mil Lo ponen en 2 millones Y lo venden rapidísimo Se los aseguro Compañeros Pero Venga, venga, venga A ver Nada, nada Eh, no me va a salir ni uno No compañeros Está muy duro Pero bueno Igualmente ya saben El filtro es este Le dan y le dan Hasta que pues Obviamente puedan sacar A ese Sardes Porque la verdad Me está resultando difícil Eh, encontrar un Sardes Pero por aquí Les aparece El logro Wow Buscarlo Está por aquí En actividades Logros Eh Logros de temporada Cuando ya estén aquí Les va a aparecer esto Bueno Yo no he completado Ningún solo logro A la verga Bueno Por aquí está 11 jugadores Ten 11 jugadores De tesoro En tu alineación Este es Completa el mapa Del tesoro 1 Para que le den La equipación Y esa calavera Y aparte Sardes Por aquí está Cuando tengan A Sardes En el equipo Les van a dar 50 doblones Lo consiguen Y vuelven Y lo venden Súper rápido Compañeros Y así van a ganar 50 doblones Y van a ganar Muchas monedas Pueden trayar Con ese Sardes Ya que Mucha gente Lo está Consiguiendo A la verga Y bueno Por ahí Me pusieron Un mensaje A ver Si podemos Conseguir aquí Un rico Lino Sardes No compañeros Eh Muchos se preguntan Que si el de la miniaturía La miniaturía La miniatura De ayer Era yo Y si Obviamente Compañeros Que soy yo El guapo Peluca Pero Eh Soy yo Pero que Pero Pero si Soy yo A la verga No se que iba a decir No se porque dije Pero Y bueno Y bueno Parceros Yo creo que Hasta por acá Voy a dejar el video De hoy Espero y les haya informado Les haya servido La verdad Eh Lo del filtro No me sirvió Porque no vi Ningún jugador Que pudiera comprar Ivalinepe Pero Ustedes pueden intentar Dándole al filtro Delen Delen Hasta que consigan Un jugador De Sardes Y pues Sacan 50 doblones Aparte Se llevan Unas recolinas Moneducas Así que Intentenlo Delen Hasta el final Que yo se Que les puede servir Y bueno compañero Los quiero Los amo Un abrazo Gigante Enorme Se despide Su gran amigo El guapo No mentiras compañero Soy horrible No mentiras Es que estoy pendejo Soy guapo Hay que siempre ser positivo Soy guapo Y bueno Se despide aquí Su amigo Esperen un momento Si puedo entrenar Al bicho Porque por aquí Conseguí unas cosas A ver Ah Puedo subir al bicho Verga Subamos al bicho En este video A 96 De GRL Increíble Compañero Subimos A Cristiano Ronaldo A 96 Y por ahí Lo tenemos Está suculentísimo Vamos a ver Si mi equipo Queda de un general Más alto Y pues queda Mucho mejor ¿No? Y bueno Parceros Los amo Los quiero Un saludo Se cuidan Las nalgas Y hasta la próxima Adiós Vámonos A la verga